Este es el amor, el cariño y el sentimiento de tu familia Y para todo el Perú Con sentimiento Yo te quise con todo el corazón Aún así me engañaste mujer Tan confiado de tu amor estuve Esperando que vuelvas a mí Yo me río por lo que me hiciste Arrepentida, imploras perdón Con franqueza te digo mujer Que me cago yo ya de quererte amor Arrepentida, voy al cuento de ti a mí Arrepentida, ya no quiero ver tu amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Yo te quise con todo el corazón Aún así me engañaste mujer Pero vete ya Yo te quise con todo el corazón Aún así me engañaste mujer Tan confiado de tu amor estuve Esperando que vuelvas a mí Yo me río por lo que me hiciste Arrepentida, imploras perdón Con franqueza te digo mujer Que me cago yo ya de quererte amor Arrepentida, voy al cuento de ti a mí Arrepentida, ya no quiero ver tu amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Arrepentida, voy al cuento de ti a mí Arrepentida, ya no quiero ver tu amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Mientras imploras pidiendo volver tú a mi lado amor Que no sufren, ya no sufren cesar Vamos muy bien Hola hermanito Teleturito A muchachas Y mamito.